Los 4 mejores relojes Casio Wave Sector que debes tener Me encanta el Casio Digital A1500 WH-1AV. Es el perfecto complemento para mi look diario. Además de ser super moderno y elegante, tiene funciones muy útiles como cronómetro, alarma, hora mundial y resistencia al agua. Me encanta la pantalla clara y fácil de leer, y el hecho de que la luz de fondo se active automáticamente con el movimiento de mi muñeca. Es fácil de ajustar gracias a sus botones intuitivos. Definitivamente, recomendaría este reloj a cualquiera que busque un reloj duradero y elegante. Quería un reloj que no solo fuera resistente y funcional, sino que también tuviera un estilo clásico. Este reloj es perfecto para cumplir todas estas expectativas. El diseño es minimalista pero moderno, con una pantalla clara y fácil de leer. Además, cuenta con características deportivas útiles, como cronómetro, temporizador, calendario, alarma, y resistencia al agua. La calidad es impresionante y el hecho de que pueda conectar la señal horaria de la radio me asegura una precisión inigualable. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un reloj duradero y de alta calidad. Recientemente adquirí el Casio Mirar GB de 200 Primer y estoy muy satisfecho con su desempeño. Este elegante reloj de pulsera no solo es un complemento ideal para mi atuendo, sino que también cuenta con diferentes características que me resultan muy útiles como la posibilidad de monitorear mi ritmo cardíaco y realizar un seguimiento de mis actividades físicas. Además, su diseño resistente al agua y su pantalla clara e iluminada lo hacen perfecto para su uso diario en cualquier situación. Sin duda, lo recomendaría a cualquier hombre que busque un reloj de pulsera duradero y funcional. He comprado el reloj Casio Analógico Digital para hombres y estoy muy satisfecho con su calidad. Me encanta su diseño moderno y deportivo, además de la comodidad de su correa de resina. Su pantalla digital es muy fácil de leer y me encanta la función de temporizador. La durabilidad del reloj es también impresionante, habiendo resistido a varios golpes sin problema alguno. Definitivamente recomendaría este reloj a cualquier persona que busque un reloj de alta calidad a un precio razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.